El león junto a su rastra para hacerle su la fiesta Todo llegaron temprano, si no león se molesta Todo comenzó temprano, al ritmo del alconazo Pero como a medianoche, el día se puso borracho Andaban muy asustados, porque el león andaba bravo Les mostraba sus colmillos, andaba muy alterado De pronto lanzó un rugido, todo el mundo quedó tieso Les dijo el gano una fila, todos me darán un beso Pasarán uno por uno, y que nadie se me asombre Me tienen que dar un beso, donde rime con su nombre Serpiente, serpiente, bésame la frente Hormiga, hormiga, bésame mi barriga Camello, camello, bésame en el cuello Oveja, oveja, bésame la oreja Gorila, gorila, bésame la axila Tortuga, tortuga, bésame mi verruga Ardilla, ardilla, bésame mi rodilla Zorrillo, zorrillo, bésame No corras, zorrillo, porque no obedeces Te toca tu turro, quiero que me beses Regresa, regresa, maldito zorrillo Tienes que besarme, que pasa contigo No puedo, señor, en verdad le digo Quisiera cumplirle, pero ahí no me animo No importa el olor, que se va conmigo Pero el lugarcito, es un beso prohibido Pues que estas pensando, cochino zorrillo Que tiene de malo, desarme el colmillo Serpiente, serpiente, bésame la frente Hormiga, hormiga, bésame mi barriga Camellón, camellón, bésame el cuello Oveja, oveja, bésame la oreja Gorila, gorila, bésame la axila Tortuga, tortuga, bésame mi verruga Ardilla, ardilla, bésame mi rodilla Zorrillo, zorrillo, bésame No corras, zorrillo, porque no obedeces Te toca tu turno, quiero que me beses Regresa, regresa, maldito zorrillo Tienes que besarme, que pasa contigo No puedo, señor, en verdad le digo Quisiera cumplirle, pero ahí no me animo No importa el olor, que se va conmigo Pero el lugarcito, es un beso prohibido Pues que estas pensando, cochino zorrillo Que tiene de malo, besarme el colmillo ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!